Aquí vamos en el tráfico porque va un caramba caballo blanco corriendo allá Y va haciendo tráfico el caballo blanco Adelante Ahorita a ver si nos da chance de Pasar el caramba caballo Este es el corrido del caballo blanco Este es el corrido del caballo blanco Ahí anda el caballo blanco Ahí viene está chulo el ejemplar este Pero miren Qué chulada de animal Ándale patrón